Música Logramos efectuar nueva dirigencia de llenamiento y registro, la materialización de cinco capturas, entre ellas alias Coyote, un delincuente registrado en los más buscados del departamento de Santander. Esta persona estaba solicitada por el delito de homicidio, de igual forma se hace la incautación de equipos de telefonía móvil, la incautación de unos radios que eran utilizados para alertar la presencia de las autoridades cuando nosotros llegamos a hacer ese trabajo de prevención y anticipación, se logra la captura de alias Coyote, de alias Anita y de otros dos delincuentes. De igual forma se les incautó dinero en efectivo, más de dos mil dosis de sustancias psicoactivas y la incautación de municiones que son utilizadas para cometer conductas delictivas. Estos delincuentes traían estas sustancias psicoactivas del Magdalena Medio, las comercializaban en diferentes barrios del sector norte de la ciudad, especialmente en el barrio Colorados. Uno de ellos fingía como cabecillas, otros como coordinadores y distribuidores de las sustancias psicoactivas. Utilizaban estos radios con una frecuencia punto a punto para evitar y eludir la acción de las autoridades. Adelantamos las diligencias de entrenamiento y registro, capturamos a estos delincuentes que hacen parte de la estructura de claverianos, se capturan a estos cinco, se les incauta más de 11 millones de pesos en efectivo, la incautación de sustancias, la incautación de municiones y la incautación de otros elementos que también son muy importantes en desarrollo de esta investigación criminal.